Finalmente salió el SBC de Bidik y el de Jude Bellingham, ambos a un precio bastante interesante, así que tenemos que hablar el día de hoy si merecen la pena hacerlos. ¿Y qué pasa con el mercado ahora que tenemos a Bellingham, Bidik, el héroe y aparte una nueva evolución muy muy interesante? Esto y más el día de hoy en este vídeo de noticias sobre FIFA, así que empecemos de una el día de hoy yéndonos para la consola. Y ya hablando de una de los nuevos SBCs empezando por Nemanja Bidik. Una carta que es increíble, un metro noventa, si miras las stats que tiene, setenta y nueve de ritmo, noventa y uno de defensa, noventa de físico, agilidad un poco mi, pero con muy buen balance. Si vemos sus estilos de juegos de los mejores, sí que no tiene por ejemplo anticipación, que es una cosa que le encanta mucho a la gente, pero sigue teniendo barrida plus y aparte tiene bloqueo, tiene encarador, tiene por ejemplo agresivo, tiene acrobático y también tiene aéreo. Una carta que actualmente creo que se encuentra bugueada en FUTBIN porque pone trescientas cincuenta acá. No, no, es que cuesta, cuesta trescientas, no, no, ah, mi, vale, vale, faltan plantillas. Aquí faltan plantillas, salen estas dos, vale, y la última que sale es la de ochenta y siete, pero también tenemos, no, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, falta alguna plantilla aquí, tenemos la de ochenta y siete, tenemos la de ochenta y seis, tenemos otra de ochenta y seis, vale, falta dos, una de ochenta y seis y falta la de ochenta y cuatro, por lo que veo aquí. Igualmente, SBC que te va a costar alrededor de las cuatrocientas cincuenta acá, más o menos, ¿merece la pena hacer el SBC? Sí, vale, ahora, ¿es mejor que Blank? No lo sé, tengo que probar la carta de Vidic, ahora Vidic va a ser un excelente central en el juego. Una vez que ya lo pruebe, ya puedo dar una opinión un poco mejor. SBC que yo creo que sí me voy a hacer durante esta semana. Así que, bueno, tengan un ojito o igualmente, coño, pruébenlo. Tenemos aquí, por una plantilla de oro, te van a dar una carta de Vidic por cinco partidos y creo que merece mucho la pena hacerlo. Así lo pruebas y ya tú tienes una idea si merece la pena o no. Aparte de Vidic, tenemos finalmente al Judas. Tenemos el SBC de Bellingham, que actualmente cuesta unas seiscientas cincuenta acá. Cinco plantillas, ochenta y tres, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete y ocho. Si vemos la carta, es una muy buena carta, pero voy a dar una opinión un poquito aquí introvertida, un poquito diferente a la gente. Yo, opinión personal, ¿vale? A mí me encanta la carta, yo tengo la carta de oro en mi equipo, pero la verdad, por lo que cuesta, yo personalmente no maría el SBC, ¿vale? Creo que una carta como Vidic a la larga va a ser más crucial que una carta como Bellingham. Y aparte más el precio, te puedes comprar, por ejemplo, o te puedes hacer a Vidic y a Blanc por el mismo precio que te cuesta el SBC de Bellingham. Es que, o sea, la carta me gusta, cuando tú miras las stats que tiene este Bellingham, sabes perfectamente que es un jugador que sí, este mes te viene perfecto. Pero ya cuando entramos a diciembre, finales de diciembre y tal, puede ser una carta que se llega a quedar un poco atrás porque te metan algún SBC muy interesante o cualquier cosa así que tú digas, cuidado. Así que bueno, igualmente, no es que diga que no merezca la pena. Sí, merece la pena hacer este SBC, pero no pienso que es un SBC que yo diga, vale, me lo hago sí o sí. Eso es lo que quiero decir. Es muy bueno, es muy bueno, es la fucking polla, es muy bueno. Ahora, a lo mejor también merece la pena guardar las medias. Eso es lo que tenía que decir más que nada. También ha renovado hoy el héroe. Básicamente lo mismo, tenemos un SBC de Centurión por un pack de oro. Pfff, carne de SBC. Y tenemos esta mejora de aquí, de tres player pick, que ojito, lo han mejorado. Creo que antes no era más 82, o a lo mejor no lo era, ahí me fumo un porro. Pero ojito que por una plantilla 83 y una de 83, te dan un player pick de más 82 del equipo de la semana. Súper interesante para el que quiera probar del equipo de la semana 1 al equipo de la semana 7. Así que ahí tenemos los últimos SBCs de FS24, pero no es lo único que hemos tenido, ya que hoy hemos tenido nuevas evoluciones. Y vamos a verla aquí en el monitor rápidamente, que es un poquito mejor. Tenemos dos nuevas evoluciones. Evolución de MCO y evolución de delantero. La de MCO por 150K, siendo sincero, no merece mucho la pena, la verdad, para las cartas que pueden llegar a entrar aquí. Creo que la mejor era Paquetá. Y si vemos la carta de Paquetá, no es un jugador que tú digas que sea Game Changer. Por decirle así, una carta que tú digas, oh my god, me lo tengo que hacer sí o sí. Vámonos por ritmo, más que nada, para ver cuáles son las cartas con más ritmo y cómo quedan cada carta. Y es que no llega a encontrar ninguna carta que me interese al 100%. Si veis las stats, coronado, 88-80. Está bien, pero tampoco para gastarme 150K. Vamos a checar por defensa, para buscar algún que otro MC, a lo mejor un poco más interesante. Y tampoco, todos con defensa. Es que no creo que sea una evolución que merezca la pena y menos por 150K. Sabiendo que la evolución de Llorente fue sumamente mejor que esta de aquí. Ahora, tenemos esta de aquí, de delantero, que sí, que merece mucho la pena. Se tienen que jugar solo 20 partidos, que es la mitad de lo que era Llorente. Y aparte es gratis y tenemos jugadores que son muy buenos, ¿vale? Demasiado buenos. Vamos a checar todos los jugadores para que veas cómo queda cada carta. Tenemos, por ejemplo, a Calum Wilson. 90 de ritmo, 88 de tiro. Solo que tiene 3 de kill y 4 de pierna mala. Vamos a ponerlo por skills, ¿vale? Que es lo que a mí me interesa. Tenemos a Memphis Depay. Tenemos a Joao Félix como las cartas que más gente se quiere hacer. Memphis Depay, 5 de kill, 3 de pierna mala. Joao Félix, 5 de kill, 4 de pierna mala. 82 con... no, 88 de ritmo con 82 de tiro. Una carta que queda increíble. Y aparte Depay, con 89, 85. Lo único malo que tiene 3 de pierna mala. Si eres alguien que no le importa mucho la pierna mala, esto es una cartorra, ¿vale? Esto es una maldita cartorra. Pero tenemos un par más que cuidado, ¿vale? Se ciña no queda tampoco tan mal. El único problema es que tiene ya 79 de ritmo. Y a lo mejor se queda un poco más atrás comparado con otras cartas que podemos llegar a ver aquí. Quiero chequear en verdad rápidamente. Vamos a poner aquí, quiero chequearlo por tiro. Más que nada, vámonos aquí. Por tiro, perfecto. Las cartas que quedan con mejor tiro. Tenemos a Heewon, que creo que esta carta tiene que evolucionarla dos veces, si no me equivoco. Para sí, creo que hay que... Sí, vale. Vale, entonces esta no. Na, 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 na. Esta forada aquí. Vamos a chequear a ver rápidamente que podemos ver. 93 de tiro. ¿Este quién es? ¿También son dos evoluciones? No, son tres evoluciones. Ahora, escúchame. Con tres evoluciones. 93 de tiro por la cara, ¿no? Mira, vamos a hacerlo un poco más fácil. Y va a ser por stats. Vamos a poner que ritmo tenga mínimo la carta. 85 creo yo. Y ahora que un tiro también tenga la carta mínimo 85. Para ver qué es lo mejor que puede llegar a salir. Ah, he puesto máximo. Seré estúpido. Vale, un segundo. Aquí te lo quitamos. Este lo quitamos. Y ahora sí. Ponemos en stats. Mínimo 85. Y en mínimo 85. Ahora sí. Ahora sí podemos verlo un poquito mejor. Y vamos a ver las cartas. Que tengan al menos cuatro de skills. Que es lo más interesante. Y quiero chequearlo por... Sí, vale. Perfecto. Vamos a ver cuatro de skills. Mira, va fácil. Escúchame, que me está killeando un montón. ¿Dónde está? Para verlo... Aquí. Mínimo de skills. Que tenga cuatro. Ahora sí. Mínimo cuatro de pierna mala. Y mínimo cuatro de skills. Vale. Lo siento porque ha tardado mucho. Pero voy a que hacerlo para que esto salga bien. Vale. Y ahora sí podemos chequearlo por ritmo. Vamos a chequearlo por ritmo. A ver qué son. Cuáles son las cartas que mejor ritmo tienen. Vamos a darle una vez más. Si no recuerdo mal. Perfecto. Aquí tenemos. Ojito con Ashley Sánchez. Cuatro de skill. Cuatro de pierna mala. Con noventa y cinco. Noventa. Pero hay que meterla en dos. ¿Cómo puedo yo ver las cartas para solo una evolución? Y no tener dos. Vale. Anderson Taliska. Creo que también es de dos evoluciones. Es también de dos evoluciones. Esto me está tocando un poquito lo de abajo, ¿no? Ginabri. Vale. Ocho. Ochenta y siete. Así es como queda la carta. Vale. Ginabri, personalmente, no sé cada uno. Pero yo prefiero cuatro y cuatro. O, por ejemplo, un Joao Félix antes que un cinco y tres de Depay. ¿Este año se nota mucho la pierna mala? No. Porque igualmente los tiros están en la B este año. Pero igualmente, solo por una cosa, una opinión propia. Prefiero una carta que tenga eso. Que tenga cuatro de pierna mala. Antes con una de cinco. Tenemos a Alessandrini, que creo que hay que meterlo antes en otra mejora, ¿verdad? Sí. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Vale. Morales, sí. Morales, sí que lo llegué a ver. Y cuidado con Morales. Que tampoco. Es que en serio. Mira. Vale. Ya está. Las mejores evoluciones son Joao Félix y Depay. Ya está. Y también puedes poner por ahí a Ginabri. El resto tiene toda la pinta de que va a dar mucho por culo. Y no podemos chequear cuáles son las cartas por alguna razón. Así que bueno. Igualmente creo que la mayoría de gente está yendo por Depay y por Joao Félix. ¿Cómo se sabe eso? Porque los precios de las cartas de oro están por las nubes. Hablando de precios por las nubes, otra cosa que la gente está haciendo mucho es el SBC de Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque si vemos a Leaf, ha bajado 100k. Literalmente 100k. O casi 100k. Estaba en 395k. Hoy antes de contenido. Y se encuentran en 310k. Mucha gente viendo esto ahora puede que quiera comprar este de vuelta. Así que tengan un ojito. No sé si va a rebotar ya. Creo que puede bajar un poco más durante las siguientes horas cuando Europa se vaya a dormir y tal. Y ya que de cara a la mañana puede llegar a tener un rebote. Porque la gente paró de listar y ahora van a salir a comprar cartas. Así que tengan un ojito con una carta como Jude Bellingham. Porque puede tener un rebote bastante interesante. Viendo el equipo Centurión 2. Tenemos un equipo también muy interesante. Que tenemos a Olga Carmona. 4 de skills. 3 de pierna mala. La carta en sí no tiene tampoco mala pinta. Pero tampoco es de las mejores cartas del juego. Ya que tiene 76 de físico. Pero buen ritmo y buena defensa para una carta por ese precio. Aparte de Olga Carmona tenemos a Correa. Extinto. 4 de skills. 4 de pierna mala. Una carta súper increíble. Tenemos aquí esa también. Y obviamente tenemos a Aitana Bonmati. Una cosa que me da cuenta. No sé qué opina la gente que está viendo esto. El equipo 2 es peor que el equipo 1. Y se nota. Yo personalmente noto el equipo 2 bastante peor que el equipo 1. No sé si es mi opinión. Es como que las cartas caras tampoco son tan interesantes. Y ojito que tenemos nuevo héroe en el juego. Para mis uruguayos. Frances Coli. 4 de skill. 4 de pierna mala. Una carta que no pinta tampoco tan mal hasta que ves el balance. Y te das cuenta que se cae a pedazos. Pero bueno. Una carta que podría llegar a ser interesante. Tiene toda la pinta de que puede seguir bajando de precio. Una carta nueva. Acaba de salir hoy y no tiene mucho supply en el mercado. Pero cuando vayan entrando más y más y más. Irá bajando de precio. Aparte de que tenemos a Zico. Eusebio. Zanetti por un precio ya bastante barato. Ashley Cole. Bastante caro. Treseget. Y también a Makelele. Como cartas de promoción. Ahora. ¿Qué pasará con el mercado? Lo que la gente quiere saber. Antes de hablar del mercado. Hay que hablar. Obviamente de las medias. Mucha gente ha invertido en medias. Y me pregunta Senpai. ¿Qué va a pasar con las medias? Durante los siguientes días. Y depende también mucho del contenido. Tenemos actualmente las 84 en 3.3. 85 en 7.7. Casi 8K en verdad. Tenemos las 86 en 13K. Y para arriba también se encuentran subiendo de a poco. ¿Por qué se encuentran subiendo de a poco las medias? Por los últimos SBC. Mucha gente se está haciendo a Vidic. Y también a Bellingham. Yo creo que las medias altas tienen el chance de seguir subiendo. De cara a los próximos días por los SBC. A lo mejor las 84. Si no meten contenido. Te empiezan a bajar un poquito. Pero creo que 85 para arriba. Tienen el chance de ir subiendo poquito a poco. La gente va acabando el FUT Champion. Va recogiendo monedas. Aparte medias. Y van acabando SBC. Así que bueno. No creo que haya ningún tipo de problema. En aguantarlas un par de días más. Ahora. El mercado. Se encuentra el mercado. En un punto interesante. Yo personalmente no veo mucho pánico en el mercado. Estamos viendo un bajón. Es normal. Es viernes. Y el mercado lo viene de baja de precio. Tenemos ya por ejemplo. A Dembélé en 98k. Se encontraba en 110k. Tenemos a. Una carta como Mendy ya en 100k también. Tenemos a Koundé en 120k. Que ha bajado por culpa de Vidic. Y es normal. Una carta que mucha gente se está haciendo. Pero después chequeamos a Neymar. Y siguen 240k. Cuando su punto alto fue 255. Tampoco llega a bajarte tanto. Yo creo. Que este fin de semana. Si no vemos ningún contenido muy extraño. El mercado va a estar muy sano. Esta noche viernes. Y mañana sábado. Si quieres comprar equipo para jugar este FUT Champion. No veo mal. Tener un ojo en el mercado. Para comprar cartas para tu equipo. Recuerda que durante la semana. Pues si te puede bajar. Y también depende mucho del contenido. Pero. Yo creo que a lo mejor. Lo que viene siendo. Comprar a lo mejor esta noche. O el sábado. Y ya vender lunes martes. Yo personalmente no lo veo mal. Ahora recuerda. Si mañana te meten un contenido. Absurdamente increíble. O el domingo también. El mercado podría bajar un poquito más. Pero. Yo personalmente esta noche. Saldré de compras. No para el equipo. Sino para tradear. Porque veo un mercado bastante estable. De cara a mañana. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí. El día de hoy. Este vídeo. Vamos a estar en Twitch. Ya de ya. A su hermano. Abriendo sobres. Y mis héroes. Y más cositas. Nos vemos en el siguiente. Peace out.